Ya que están lanzados los dados en la mesa voy a hablar Que me escuchen los que quieran o si no vayan en paz Hoy no seguiré jugando a proteger mi corazón La belleza de la flecha es más intensa que el dolor Meter las manos al fuego para demostrar confianza Y caimileciendo el viento que lleva a las esperanzas Hay cosas que no se viven si nunca las he soñado Las luzes dentro del alma se ven con ojos cerrados Se ven con ojos cerrados Hay amores que amordazan, amores que amortarán Y hay amores que amortiguan las caídas al andar Todo se vuelve confuso y peligroso bajo el sol Cuando máscaras y rostros tienen el mismo dolor Meter las manos al fuego para demostrar confianza Y caimileciendo el viento que lleva a las esperanzas Hay cosas que no se viven si nunca las he soñado Las luzes dentro del alma se ven con ojos cerrados Meter las manos al fuego para demostrar confianza Y caimileciendo el viento que lleva a las esperanzas Hay cosas que no se viven si nunca las he soñado Se ven todo el alma, se ven con ojos cerrados Se ven con ojos cerrados Se ven con ojos, con confianza Se ven con ojos cerrados Para devolver confianza Las calles al entrar Todo se vuelve con tus ojos Todo se vuelve con tus ojos Se ven con ojos cerrados Se ven con ojos, con confianza Las luces dentro de la paz Se ven con ojos cerrados 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 Se ven con ojos cerrados